estamos a esta homina cita saluditos de parte del titi tigre 13 el original o hay otro y de pequeña traviesa de puro jalitos haciendo historia pues ya, ya me lo llegamos, ya me lo llegamos, andamos aquí en los ángeles a ver en cual nos tengo que salir todavía no tengo espérese nuestro amigo venacio, se ve que tiene muchos familiares acá en los ángeles, mira mira venacio, para que te acuerdes, no se si estuviste por acá viviendo en los ángeles saluditos para todos, para todos los que viven nuestro video siempre, gracias no se olvide de darle like, like, like y veanlos también todos, donde quiera que grabemos, echando la mano porque queremos ser famosos un día sale ya somos un bonito un día como esta era a ver y ahora ojalá que vaya bien, yo creo que ya no me acuerdo no se cuando vine, tengo que ir más seguido no, pero la gasolina está muy cara está muy cara nos vamos a la tienda de el barba blanca o el tato, tiene dos apodos el tato, el tres corper hoy lo vamos a ver primeramente Dios ya, ya casi estamos aquí a ver si me llevan a desayunar la otra vez me llevan a un lugar bien bonito una comida chilaquiles no tigre, todavía ni los ve y anda pidiendo vamos que así soy yo tengo hambre no, ahorita ahorita los vamos a saludar primero a ver si ya se despertaron yo lo voy a llamar si ya llegué, ya estoy aquí a ver si es aquí porque si no no, yo creo que si va a ser aquí a ver a ver si conozco un poco a mi peca se quería venir ahora en la cajuela me dio me dio tristeza y luego ya me hizo reír porque digo, me voy en la cajuela y ahí me escondes a mí, ángel y fíjense que a veces no chequean pero ahora sí ahora sí me chequearon pero nomás así abren la ventana y ¿qué llevas? pues nada pero sí esta caramba pero le digo que no se me agüite que muy pronto primeramente Dios Dios y el parque Toribio nos va a ayudar para para que puedan venir ellos cualquier persona también que tenga conocimiento como arreglarlo más rápido háganoslo saber por favor ahí en la página del Facebook ahí nos pueden mandar un mensaje el Tigre 3 si me pequeñan atraviesa es el Facebook ahí se pueden comunicar con nosotros ayúdennos echen a la mano para que mi pequeñaje también puedan venir para acá sí yo creo que sí es como que ya conocí poquito como que se me dio a hablarle a al 3 Corver que venía para que se levantara la mamá está dormido como que sí me acuerdo por aquí no Tigre usted puede caminar hasta 100 veces y no se le queda el camino y no 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 pues es que un día cuando está ya con la memoria llena ya ya no ya no no es lo mismo no es lo mismo y luego vemos personas que a veces pasamos y pasamos por ningún lugar y no se nos queda y hay gente que una vez que pasan ya les queda no sé cómo le hacen no sé cómo pero yo ya no puedo de modo como quiero quiero conocer aquí pero quiero ir quedito no rezo porque por si me atraviesa el 3 Corver por ahí no lo voy a atropellar hay que ponerle dos Corver le dije yo te le dio risa ya vendí un Corver si ya dije a lo mejor la gente no sabía pues ni modo tres Corver la descubrí si ya no me le quedan dos hay que ponerle otro apodo no pero ya si son famosos ya hasta corrido tiene él y el Tato son famosos eso sí y en poquito tiempo no ocuparon grabar videos no estos son muy famosos hasta allá les hizo un un deste un corridazo nuestro amigo Martín el Donas está bien está bien nos da mucho gusto a nosotros nos da gusto que la gente se haga famosa nosotros también vamos a hacer un día no sabemos cuándo pero un día un día primeramente Dios dice que que de vuelta el arroz canzambra no que dijo a ver si es aquí aquí va a seguir a ver yo creo que sí es no me acuerdo los Grand Avenue bueno lo importante que ya estamos aquí si no es aquí de este ¿cómo se llama? ¿eh? ya se me olvidó ¿dónde se ha? ya se me olvidó ¿dónde vive el Tato? para que vean qué les dije a ver digo la tienda a ver si me acuerdo Jiménez Soccer en no se me fue el rollo por andar a liarle tanto ándale tú pásale porque voy a cambiar a la derecha te quiero golpear digo no le quiero dar un respond oye tío no me voy a decir nada más qué bonito día aquí sí hay muchos árboles también miren así para que planten en jalos en jalos hay que plantar que decirle a la presidenta por favor todos los que ven estos videos y la conozcan díganle que el tigre atrás dijo que tiene que plantar muchos árboles a ver hasta dónde es que dos millas ya me lo llego como que ya conocí ahora sí ya que llegué ya que casi llego a ver dónde está la tienda de Jiménez Soccer en Paramount California ya ven ya me acordé aquí está ya llegué miren ahí está la tienda miren no tiene gire no tiene gire pues ya llegué bendito bendito sea Dios ahí está miren Jiménez Soccer llegamos llegamos bendito sea Dios ya llegué mi amor mi pequeña traviesa ahí está la tienda miren yo me quisiera poner una playera primero no me queda no mejor al contrario tigre primero las camisetas bueno playera todas no me gustan me gusta pura manga pura camisa de manga larga ni camisa manga corta para mi cumpleaños si me quieren regalar camisa no no ocupo un ocupo un teléfono si alguien me lo quiere regalar para seguir grabando unos audífonos unos micrófonos no más no quieren nada no pues ahí me los mandan les doy el P.O. Boss de de San Isidro para que me llegue porque ahí el correo en la casa se pierde pues ahí está miren llegamos Jiménez Soccer en Paramount, California pues ahí está ya llegamos 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 donde me parqueo donde me parqueo y todo el parqueero lo tengo para mi solo va porque acá atrás donde no me tapa yo te voy a grabar uno en vivo que ya llegue sale aquí mero ahí está pues como dice me voy me fui bye adiós tí tí tígre trece y pequeña traviesa de puro jalitos bye